Para las próximas horas se prevé un descenso de temperatura que podría ocasionar la caída de aguanieve y heladas en las zonas altas de Veracruz. Por esa razón, Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil, dijo que emitirá una alerta preventiva. Tenemos aviso especial que digamos que es un nivel menor de alertamiento, o sea, esperamos un evento más bien moderado, sin embargo va a haber un cambio en las condiciones meteorológicas y por eso se activa el aviso especial para este tipo de eventos. Agregó que todavía es prematura emitir un pronóstico climatológico para fin de año. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.